Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas en esta ocasión, una sorpresa que les teníamos preparada. Sí señores y señores, nuevas preguntas sobre Jesús 25 en total. Comencemos con esto de una vez. ¿En cuál ciudad nació Jesús? ¿Él nació en Nazaret? ¿Él nació en Belén? ¿O él nació en Samaria? Y la respuesta es, claro que sí, ¿Él nació en Belén? Lo menciona Mateo capítulo 2 versículo 1. Vamos por la segunda, segunda pregunta. ¿Qué día nació Jesús? No se dice en la Biblia el 25 de diciembre o él nació el 14 de abril. Y la respuesta es, claro que no se menciona en la Biblia. Vamos por la tercera, tercera pregunta. Jesús tuvo hermanos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben o no saben? Vamos a ver. No, María solo lo tuvo a él. Sí, hijos de José y María o solo hermanos espirituales. Y la respuesta es, sí, hijos de José y María los menciona Mateo 13 del 53 al 56. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Vamos a ver. Él tenía cuatro hermanos. Él tenía dos hermanos o él tenía cinco hermanos. Y la respuesta es, él tenía cuatro hermanos. Sus nombres están en Mateo 13, 54 y 55. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas frases fue dicha por Jesús? Ayúdate que yo te ayudaré. Dios aborrece al pecado, no al pecador o dad a César lo que es del César. Y la respuesta es, él dijo, dad a César lo que es del César. Lucas capítulo 20, versículo 25. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos milagros no realizó Jesús? Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, sobrevivió dentro de un gran pez. Y de estos tres, el milagro que no realizó Jesús fue, sobrevivió dentro de un gran pez. Eso lo hizo Jonás en Jonás 1, 17. Siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña Jesús si sufrimos persecución y vituperio? Debemos llorar de tristeza. Si lo hacen mintiendo, nuestro galardón es grande en el cielo. Debemos maldecir a los que nos afligen. Y la respuesta es, si lo hacen mintiendo, nuestro galardón está en el cielo. No nos preocupemos. Mateo 5, 11 y 12. Siguiente pregunta. ¿La venida de Jesús qué significó con respecto a la ley? No vino a abrogarla, sino a cumplirla. Vino a aplicar la gracia. La ley ya no se cumple. Cambió el sábado por el domingo. Y la respuesta es, no vino a abrogarla, sino que vino a cumplirla. Mateo 5, 17 y 18. Siguiente pregunta. ¿Qué nos ordenó hacer Jesús antes de subir al cielo? Una imagen de Él para adorarla. Hacerle peticiones a María, no a Él. O hacer discípulos. Y lo que dijo Jesús que hiciéramos fue hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Siguiente pregunta. ¿En cuál ciudad vivió Jesús durante su infancia? Él vivió su infancia en Jerusalén, en Judea o en Nazaret. Y la respuesta es, sí señoras y señores. En Nazaret lo menciona Mateo capítulo 2, versículo 23. Siguiente pregunta. ¿Quién gobernó en Galilea en tiempos de Jesús? ¿Fue Poncio Pilatos? ¿Fue Herodes Antipas o fue César Augusto? Y la respuesta es, Herodes Antipas. Mateo 14, del 3 al 12 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Al lado de qué personas fue crucificado Jesús? ¿Al lado de profetas? ¿Al lado de apóstoles? ¿O al lado de ladrones? Y la respuesta es, junto a ladrones. Lo dice Mateo 27, versículo 38. Espero que vayas bien. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué enfermedad sanó Jesús a la suegra de Pedro? ¿Flujo de sangre? ¿Fiebre? ¿O la sanó de una gripe? Y la respuesta es, la sanó de fiebre. Lo dice Marcos 1, 30. Siguiente, siguiente pregunta. ¿En dónde se encontró Jesús con saqueo? ¿Se encontró con saqueo en Jericó? ¿En Capernaún o en Jerusalén? ¿En Capernaún o en Capernaún o en Capernaún o en Capernaún? ¿En Capernaún o en Capernaún? Y la respuesta es, se encontró con saqueo en Jericó. Sobre un árbol estaba saqueo. ¿Recuerdan? Lucas 19, del 1 al 2. Siguiente pregunta. ¿Qué salió por el costado de Jesús al ser herido por la lanza del soldado? No salió nada. ¿Salió sangre? ¿O salió agua y sangre? Y la respuesta es, sí señoras y señores, salió agua y sangre. Lo dice Juan en el capítulo 19, versículo 34. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos profetas anunció el nacimiento de Jesús? Malaquías, Abdias o lo anunció Miqueas. Y la respuesta es, sí señoras y señores, Miqueas. Miqueas lo anunció en Miqueas 5.2 exactamente. Siguiente pregunta. ¿Qué le decían los soldados a Jesús mientras lo abofeteaban? Sálvate a ti mismo. Salve rey de los judíos. ¿Y dónde está tu Dios? Y la respuesta es, salve rey de los judíos. ¿Qué tal eso? Juan 19, 3. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuántos días estuvo Jesús cuando niño hablando con los doctores de la ley? Estuvo tres días. Estuvo dos días. O estuvo cinco días. Y la respuesta es, estuvo tres días. Según lo menciona Lucas capítulo 2, versículo 46. Solo con doce añitos. ¿De dónde venía Jesús cuando llegó a ser bautizado? ¿Venía de Betesda? ¿Él venía de Jerusalén? ¿O él venía de Nazaret? Y la respuesta es, él venía de Nazaret. Lo menciona Marcos capítulo 1, versículo 9. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Con quién habló Jesús cuando estuvo cuarenta días en el desierto? ¿Habló con Moisés? ¿Habló con Satanás? ¿O habló con Pedro? Y la respuesta es, él habló con Satanás. Marcos 1, 13 lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. ¿En qué ciudad estaba Jesús cuando el centurión llegó a rogarle? ¿Estaba en Berseba? ¿Estaba en Capernaum? ¿O él estaba en Tiberias? Y la respuesta es, él estaba en Capernaum. Lo dice Mateo 8, versículo 5 al 8. Vamos, 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 vamos bien. Vamos por la siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuando Jesús bajó del monte, quién se acercó y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme? Lo dijo un leproso. Se lo dijo un fariseo o se lo dijo un endemoniado. Y la respuesta es, se lo dijo un leproso. Mateo 8, del 1 al 4 lo menciona. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Quiénes le sirvieron a Jesús después de la tentación en el desierto? ¿Le sirvieron ángeles? ¿Le sirvieron Felipe y Mateo? ¿O le sirvieron Pedro y Santiago? Y la respuesta es, sí, señoras y señores. Le sirvían ángeles. Lo dice Mateo, capítulo 4, versículo 11. Vamos por la penúltima pregunta. ¿A quién dijo Jesús esto? ¿Hombre de poca fe? ¿Se lo dijo al joven rico? ¿Se lo dijo a Pedro? ¿O se lo dijo a un fariseo? Y esto se lo dijo al apóstol Pedro. ¿Recuerdan en Mateo 14, 31? Y atentos porque vamos por la última. Última pregunta. Concentrados. ¿Qué alimentos multiplicó Jesús? Una pregunta súper sencilla. ¿Peces y panes? ¿Higos y uvas? ¿O leche y miel? Atentos porque vamos en 3, 2, 1. Y la respuesta es, claro que sí, peces y panes. Mateo, 14, 19. Felicitaciones. Cumpliste un nuevo cuestionario. Gracias por participar. Comenta, comparte con todos sus contactos de WhatsApp. Y recuerda que este jueves 16 de septiembre jugamos en vivo. Nivel experto. Preguntas difíciles. Cristo al comando. Hasta la próxima. Preguntas��. Cuatro. Te��. Te Sergeant. Te amo. Te amo. Te amo. GliANG.